Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos, gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias, para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios. De nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos. Contamos contigo. Salmo 22 Del Señor es la tierra y cuánto lo llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche, quiero entregarte mis sueños, y que sigas iluminando mi vida, con tu amor, con tu comprensión y con tu ternura. Amado Señor, gracias por todas las bendiciones que has dispensado en este día, y te pido que me ayudes cada día, a guardar tu palabra en mi corazón, y que puedas ser un ejemplo de tu palabra en esta tierra. Señor, te pido que me cuides esta noche, y que alejes todo pensamiento negativo. Cúbreme con tu santo manto, y abrígame bajo tus brazos tiernos y amorosos. Te pido, Padre Celestial, que tu santo amor me envuelva en esta noche. Cuídame, y cuida especialmente a mis hijos. Amado Señor, que obre con poder en la vida de mis hijos, para que cada día se llenen de tu santo amor. Señor, Señor, mientras mis hijos descansan, te pido que queden llenos del amor y la misericordia tuya, Señor, y que el lugar donde ellos se encuentran, sea protegido por San Miguel Arcángel, y que todo intento de maldad del enemigo sea reprendido. Señor, te entrego todas mis cargas y preocupaciones, para que el siguiente día puedas ser una persona renovada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Señor, gracias por escuchar mi oración. También te quiero pedir por todos los ancianos y niños del mundo, cúbrelos con tu manto divino, para que siempre estén protegidos por tu amor. Santísima Virgen María, a tu corazón inmaculado en esta noche, consagro a mis hijos, protégelos de todo mal y de todo peligro. Madre Celestial, cúbrelos con tu santo manto protector, y que ellos, Madre María, estén siempre guiados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy creo, que por tu intercesión, mis hijos son sanos y salvos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y por tu santa intercesión. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual, en este canal de YouTube, Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos, estamos realizando, en las horas de la mañana y la noche, una poderosa cadena de oración, por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio, y ataduras intergeneracionales. Acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.